Aquí está Arturo Palárez, por supuesto ejecutado muy bien, su participación en la pista de la Morinland. Arturo Palárez, se prepara John González, se prepara John González en la hacienda de la derecha, Luis Pelito Valverde. Sí señor, vamos a girar hacia la partida entonces, John González ya se viene. Aquí estamos, se viene, se viene el piloto John González, queridos amigos, problemas de la máquina, no lo puedo creer. No avanza, 10 metros se quedó John González. Ahora, acelera, se va, ¿qué pasó? Señora, sí, luego de John González, ¿quién se viene a mirar? Esteban López, ahí está John González, avanzando John, tuvo problemas con la máquina, se apagó, luego prendió y se avanza. Se viene, se viene entonces, John González, queridos amigos, viene John, avanza John, aquí en el sector del Puente, John González, el representante de Dismedic. Aquí viene, John González, venga el relato, señor Quesada. ¡Atención, se viene John González, estimado de Dismedic. ¡Atención, se viene John González, estimado de Dismedic. ¡Atención, se viene, Valverde, dictándole todo lo que está en la pista de Dismedic, todos amigos! En esta recta, en la curva de izquierda, estimados amigos, y va a pasar por nuestro puesto de información, el cuencano John Paul González. John Paul González, se viene con todo, gran animadora del rally, gran animador de vueltas al Ecuador. Estimados amigos, se viene John Paul González, aquí está el tirote cuencano, John Paul González, ahí está Dismedic, Valverde, dictándole esa curva de izquierda. ¡Atención, se viene acá! ¡El Sanco, es el próximo! ¡Atención, se viene sin pulsa! ¡John Paul González, haciendo su pase para el Sanco, estimados amigos! ¡Información de Pasión Tuerca de Radio 1.1.7, de Multicanal en Catamayo, Multicanal en Zamora, sucesos deportivos en la capital de la República, Radio, 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 La Super Radio en Carchi! En Carchi, estamos en La Super Deportiva, saludos, les saludamos a René Brito, a toda la afición Tuerca en Cuenca, La Super Deportiva, señoras y señores. Seguimos con John González, allí viene John, avanzando está John González, que Dios adiós, se viene John. Ahí está John González, nuevamente problemas en la partida, Esteban López, problemas en la partida de la máquina de igualación. Esteban López, va lentamente, se va a su costado Esteban López. Y cuando avanza, una vez más el piloto John González, allí está, pierde algo de fuerza la máquina, sin embargo acelera. Pierde algo de fuerza y acelera, señoras y señores. Luego Santiago Moya y Álvaro Paladines. ¡Perfecto! Tiene luego Santiago Moya y Álvaro Paladines. Álvaro Paladines, queridos amigos, con los mejores vehículos en viñas, Álvaro Paladines. Aquí estamos entonces Esteban López, logró solucionar, aquí está el piloto de Guadalceo, Esteban López, mamá, Esteban López. Arquicon.com, diseños interiores y exteriores para su, para su VI, para su casa. Diseños interiores y exteriores de su casa, su vivienda, su edificio. Estamos en Guadalceo y también en Ventura, Estados Unidos. Aquí viene, Arquicon.com, Esteban López, número 88, problemas. Problemas de la bomba, problemas de la bomba de gasolina. Ahí está, problema de la bomba de gasolina o está sin gasolina. A ver, no creo que pueda ser sin gasolina, pero problemas con la bomba. No sé hasta dónde avance. Avanza, señoras y señores. No sé hasta dónde avance esta máquina. Aquí se viene, queridos amigos, la máquina de Esteban López. Va, Esteban. Con el sonido mínimo. Allá está. Con un sonido raro. Salta. No sé si avance a San Pedro la bendita. Y ahora se viene, una vez más, a Esteban López. Vamos a acompañar a Esteban. A Esteban López, a ver qué pasa con esa máquina. A ver qué apuesta. La gente dice que sí avanza, otros que no. No, ya avanzó a desarrollar. Esteban López. Se viene. Tanto amor al autobusismo tiene Esteban. Viene desde Estados Unidos, desde Nueva York. Para correr, queridos amigos. Esteban López. Cuando ahora está Santiago Moya ya en competencia. Viene Santiago. Mirada para Santiago Moya. Atención, Santiago Moya. Se viene Santiago Moya, señoras y señores. Aquí en la pista de la Moringa. Somos pasión tuerca, pasión por el vértigo. Pasión por la velocidad. Ahora, Santiago Moya en competencia, Ramiro. Atención, el piloto de la Tengueño, Santiago Moya. En la pista de la Moringa, estimados amigos. Atenta, la Tocunga. Santiago Moya está buscando imponer el mejor tiempo. Ganar la categoría T1. Viene peleando palma a palma con su protagonista. Aquí está la máquina. No se capitan. Uy, la carga como se dice para seguida. En esto, porque después tienen que hacer otra.